Ahí va la señora, que vamos subiendo la loma, por aquí está la sobrina, mi hermana, ya comenzaron a quejarse, no han comenzado bien y ya están quejándose. ¿Ustedes no querían? Tome, mira cómo está Ingrid, te pedimos motores y no quisiste motores. Ingrid, coge por aquí, que menos piedras. No, por aquí está el camino bueno, allí es que está malo. Por las sandalias. Yo te lo dije. Todavía está a tiempo, ahí vienen motores. No jokies.